ok este es el vídeo número 514 del curso de proyectos de software ok en el vídeo anterior logramos que se realice la validación de la existencia de un cliente a partir de su documento gracias a chat gpt aquí en el código estoy buscando la ventana del editor aquí en el código vemos el uso del evento preconfirme este evento es interesante porque mientras que mientras que no estén completos o no sean válidos o haya duplicidad además de información el evento preconfirme no permite que se cree una entrada en la tabla cliente si los datos no son correctos y la correctitud si se puede decir de esa manera tiene que ver con el tipo de dato con podríamos decir una validación con longitud si es un correo electrónico que sea un correo electrónico válido en el caso del documento del usuario no puede del cliente del cliente no pueden existir dos clientes con el mismo documento entonces se hace esa validación ok en listo esto tiene los datos del formulario aquí se realiza la operación ajax se apunta a la ruta cliente de tipo post envían los datos el content type es application json si ya existe un cliente con el documento que se especificó en el formulario entonces se muestra este mensaje de validación en el vídeo anterior mostramos cómo se presenta ese ese mensaje de validación ok cuando se retorna fall se mantiene activo se tienen activa la ventana con el formulario cuando se retorna tru se oculta y se muestra el mensaje correspondiente en donde básicamente el cliente se crea de forma satisfactoria listo qué hacemos ahora necesitamos hacer un ajuste ok ok a en road aquí en cliente está tratando esto no tiene la placa o sea que tendríamos que enviar también la placa la placa del vehículo para que lo asocie va a realizar la búsqueda del vehículo y aquí se imprime bueno esta es una información adicional que se imprime en la terminal el id del cliente que recién se crea y se asocia a ese vehículo entonces miremos aquí en parqueos.html si data data tiene la placa al parecer no deberíamos incluirla la placa está aquí como incluimos la placa es relativamente sencilla en data podemos decir placa y le asignamos el valor de esta constante placa que está definida en este archivo en la línea 538 538 un commit faltaba asignar la placa del vehículo en los datos que se envían en formato json a la ruta cliente una prueba refrescamos aquí seleccionar sede ok nuevamente utilizamos ese mismo vehículo repitamos la placa 100009 escribamos por ejemplo Rodrigo Jiménez teléfono ok el email la dirección avenida tercera número 1314 guardar este es el mensaje de validación que se logra mostrar con esta llamada con esta llamada ese mensaje es el que se está mostrando ahí mismo ok cambiamos esto por 100.010 damos clic en guardar listo ok dice que la operación se completó de forma satisfactoria vayamos hacia la base de datos primero verifiquemos que se haya creado el cliente ahí está tiene el ID 19 vayamos dirijámonos a la tabla vehículo entonces ahí ya queda asociado AAA200 ese vehículo ese vehículo tiene asociado el ID de cliente 19 está ya asociado perfecto o sea esa parte funciona de forma correcta que pasa si nuevamente con el con la creación del cliente ya realizada y sin refrescar la página que pasa si damos clic aquí ya aparecen los datos de ese señor podríamos colocar aquí Rodrigo bueno agreguemosle un apellido Jiménez Torres le damos clic se cerró Jiménez Torres guardar verifiquemos a ver si está en la base de datos debe estar así tabla cliente ahí está Jiménez Torres cambiemos el el teléfono creo que tiene son diez dígitos ahí van cuatro falta uno listo aquí coloquemos Rodrigo acá apartamento trescientos dos guardar perfecto ahí está la información de la nueva dirección el correo electrónico el cambio del número de teléfono genial cierto esa parte ya funciona de forma satisfactoria ya funciona entonces un commit vayamos a github desktop ahí está subimos los cambios al repositorio remoto genial 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 que que trabajo tendríamos pendiente yo creo que hasta ahí está todo bien todo bien en esta misma vista debemos validar el tema de los arrendamientos cuando registremos una placa porque aquí debe estar asociado el vehículo el id del vehículo entonces si el vehículo tiene un arrendamiento activo básicamente no va a mostrar el total a pagar porque ya pagó él ya él ya está pagando una por una periodicidad semanal mensual trimestral semestral o ha pagado por el año listo ese ese trabajo ya lo empezaremos a realizar en el siguiente video hasta la próxima